¿Qué significa llegar a la Argentina y sobre todo a Rosario después de tu paso por el Dakar aquí por la ciudad? ¿Qué significa llegar a Rosario después de haber estado aquí con el Dakar? Es siempre un placer para mí venir a Argentina porque es un lugar agradable y es un lugar donde sé que muchas personas son fanáticos del motosport y es siempre agradable tener esta sensación cuando llegamos, que las personas están detrás de nosotros. Y así, sí, estoy feliz de venir aquí de nuevo, estoy feliz de volver de nuevo en un mes para el Dakar y, sí, espero que sea bueno. Siempre es un placer volver acá, es un lugar muy lindo pero además sobre todo que es un lugar que está lleno de famosos que cuando uno llega lo hacen sentir muy bien porque siempre recibe el apoyo de ellos. Además, en Argentina tengo muy buenos recuerdos porque he cosechado unos cuantos triunfos con el WRC y también he pasado con el Dakar y, bueno, también estoy ansioso porque dentro de un mes voy a estar nuevamente por aquí junto con Dakar. ¿Cuáles son las expectativas para esta final? ¿Cuáles son tus expectativas para este final? La expectativa es que sabemos que en el campeonato de Ravelle no es algo interesante para jugar, así que todavía podemos jugar para la campeonato de manufactura, pero ese será nuestro objetivo este mes, así que estamos bastante detrás del líder, así que sabemos que todavía tenemos un cambio para ganar, pero tenemos que hacer un mes perfecto, así que por eso creo que no hay muchas preguntas, tenemos que empujar para intentar concentrar y hacer algunas buenas racias y para el resto lo veremos. Bueno, por supuesto el campeonato de pilotos ya está definido, no hay nada que hacer allí, pero lo importante aquí es definir el campeonato de fabricantes, de equipos, digamos. Para eso tenemos que concentrarnos, estamos un poco atrás en los puntos y tenemos que concentrarnos como equipo para obtener la mayor cantidad de puntos posibles, hay que ser veloz y hacer una carrera casi perfecta para poder lograr esa meta. ¿Qué significa visitar Rosario? ¿Qué es lo que ha podido recorrer? ¿Qué es lo que conoce de esta ciudad? Conocí en el mundo del fútbol por Lionel Messi. ¿Qué puedes decir sobre Rosario? ¿Has tenido la oportunidad de ir a la escena? Rosario es el periódico de Lionel Messi, ¿sí? Sí, solo he visto un poco de eso, me he llegado a la mañana ayer, he gastado un poco de tiempo en la ciudad y he tenido un diner por la frontera, ha sido muy agradable, la gente ha sido muy amable. Ayer estuve visitando un poquito, estuve comiendo en el centro y también estuve por la costanera, hermoso todo. La verdad es que es muy lindo llegar a un lugar donde la gente es muy fanática y donde conocen mucho de los deportes motor. Por supuesto que siempre es agradable ver a los fans como siguen y siempre les agradezco mucho todo esto. Pero aquí estamos con un fin específico que es competir en esto, que es un campeonato muy especial, muy técnico y muy diferente. Este año no hemos tenido los mejores resultados o al menos no los que esperábamos, pero creemos que estamos listos para empezar un nuevo campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!